Vio el acto reeleccionista que se hizo en Santiago por el partido oficial y usted vio la consulta que hizo el partido de la liberación dominicana que es una, esa consulta es un acto de pre-campaña y en muchos casos de campaña y eso, y eso, y eso, y eso se ha estado haciendo a los ojos de todos y de las autoridades. Guillermo, pero ahora parece que ninguno de los partidos de la liberación dominicana es un acto de pre-campaña y eso es importante este llamado para que hoy discutamos estos temas, pero ya debo avanzar, que es un poco tacho, porque ya hay una serie de, hay una serie de hechos consumados o no, lo que hay que decir es que es conveniente que el partido oficial, le diga a la sociedad de donde viniera, salieron los fondos que financiaron ese acto en Santiago, que se habla de más de 80 millones de pesos, si son contribuciones privadas, bueno, que digan quiénes son los que hicieron la contribución, y además de eso, y además de eso, eso rompe el equilibrio y la equidad en el proceso electoral, porque si ya, si ya se hicieron esas, esas avances, la ley establece unos límites en el, en los recursos que los partidos pueden utilizar y unos topes, pero ya lo hicieron, está eso fuera del marco de la ley, o eso va a ingresar como parte de los gastos de ese partido, entonces, entonces es, sí, porque es que trajeron gente de todo el país. Se están usando los recursos del Estado. No, hay que, yo estoy diciendo que el partido oficial debe decirle a la sociedad cómo financió ese acto reeleccionista que celebró en la arena del Cibao el fin de semana, cómo también el partido de la liberación dominicana debe decir, cómo financió cada uno de esos candidatos la consulta que hicieron, de dónde surgieron esos votos, porque eso es violatorio de la ley y eso rompe la equidad en el proceso electoral. Y precisamente porque aquí las cosas no se investigan y se sancionan, es que pasan, por eso pasó lo de los escanes, por eso, y no hubo sanción, y por eso también hubo unas elecciones suspendidas a las 11 y 11, como decía el ex presidente de este órgano electoral, y sin embargo no se establecieron responsabilidades, porque para suspender unas elecciones, para que esas elecciones tuvieran que suspenderse, debió hacerse una investigación y establecerse las responsabilidades. Pero como vivimos ocultando y además favoreciendo con impunidad a los responsables, por eso es que cada proceso electoral produce una crisis en este país. Y si ahora no actuamos, entonces estamos camino a una próxima crisis. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, don Guillermo. Gracias.